Hola gente, yo soy Leo Albán, artista e ilustrador de Lima, Perú. Hoy les traigo un nuevo estudio del óleo. Si eres nuevo por aquí, no esperes más, tírale click al botón de suscribir y para que no te pierdas nada de este canal jamás, dale click a la campanita de notificaciones también. Es viernes de tradicional amigos, y como ya saben, todo el mes de noviembre, el tema son los desnudos. Hoy tenemos a Dolce, mi nueva amiga, que se unió posando para el reto después de seguir los estudios que he ido publicando a lo largo del mes por mi cuenta de Instagram, donde dejó un comentario en uno de los posts, diciendo que le encantaba el trabajo y preguntando cómo hacía para formar parte de él. Y así, luego de unas coordinaciones rápidas, se sumó. Esta es la primera de varias piezas que pienso trabajar con ella y espero les guste. Esta vez, como pueden ver, sí me acordé de grabar el dibujo al lápiz previo al trabajo de Olvio, y estaba bastante contento con el tratamiento lineal y la sectorización que hice de los valores, pero creo que no puede traducirlo por completo el resultado final. En particular, me parece que aún me tengo que adaptar a sus facciones y proporciones para familiarizarme más con ellas y hacerles justicia en las siguientes obras. Pero bueno, de eso se tratan estos estudios, de seguir practicando, y si van a mi Instagram, pueden ver que el segundo retrato de Dolce quedó mucho mejor, al menos a mi gusto. Así que vamos por buen camino. Igual, ella está encantada con ambos y eso, junto a la constancia del trabajo en el reto, es lo más importante. Por otro lado, este es el último viernes del mes, así que los videos de los estudios del November finalizan aquí, pero durante diciembre creo que estaremos explorando cómo pasar de los estudios a horas completas, así que atentos a lo que se viene. De igual modo, el lunes acaba el mes, y durante el stream haremos un recorrido por los 30 estudios, y sería genial que se unan en vivo, y me digan por el chat cuáles son sus favoritos, así también me ayudan a decidir cuáles mostrarles más del proceso, y cómo llevarlos a un nivel más alto de cómo están ahora. Queda ya solo este fin de semana para finalizar el reto, y espero que se hayan unido al menos con un dibujo, y no se olviden etiquetarme cuando lo publiquen. De igual forma, yo me uní esta semana al reto de mi amigo Polo Verde, como les mostré en un video del miércoles, con al menos un dibujo para participar si es que no hay tiempo para hacer el mes completo. Bueno, antes de irme, les recuerdo el horario del canal, ahora arrancamos las semanas con los lunes de streams a las 9 de la noche, los miércoles son de timelapse de arte digital, y los viernes son de arte en tradicional, ambos timelapse se publican a las 11 de la mañana. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias por verlo, no se olviden de darle like y suscribirse, y me ayudan mucho si también lo compartan con sus amigos, al final hay links con más contenido, ya saben que pueden seguir mi trabajo en redes, estoy en Instagram, Facebook, Twitter y Parler. También pueden contactarme por correo, las comisiones están abiertas, ya sea para arte en digital o tradicional. Espero tengan un buen día, y conmigo será hasta el próximo video. Chao.